Número 17, Rovallo del área, pelota cruzada, sin embargo el cabezazo de Sícero, de Sícero, de Sícero, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Millonarios! ¡Gol! Este hombre, el gran don del venezolano, Alejandro Sícero, de cabeza, pone arriba el equipo azul, a los 10 minutos de este primer tiempo, 90, Daniel Pérez en la Fútbol Barilla-Racene. Es la pasión que nos sirve a todos, Barilla-Racene. La muy mala salida de Carlos Barahona. Están jugando con inteligencia de Millonarios, ahora para Vázquez, frontal, frontal, Vázquez, pierda, Sícero, ¡Qué corazón! ¡Gol! ¡Gol de Millonarios! ¡Gol de Millonarios! Los dos, en Vigado, 0, minuto 26, primera parte comentada Daniel Pérez. Para pegarle Neidey Morantes a la pelota. Atención, Neidey. Neidey, Neidey, gol. ¡Gol! ¡Gol de Envigado! ¡De ver a máxima, Neider Yacimontes! ¡Empata la serie, señoras y señores! ¡Estamos en la segunda parte! ¡2 a 1! ¡Ganan Millonarios Envigado! Ahora sí, ahora sí, viene Neider, Neider Alcorro, ¡No lo tocó Ramos! ¡No lo tocó Ramos! ¡No lo tocó Ramos! ¡No lo tocó Ramos! El cobro de Neider Morantes, cambió el palo, cambió todo, le había pegado muy bien en el partido, arriba, ahora abrió demasiado el pie derecho, un derecho le iba a pegar a ese costado, Nelson Ramos intuyó, y en la primera atajada de Millonarios, esto está 0-0 en los penales. Y ahora va... Mayer Camilo. Mayer Camilo. A diferencia de Neider, 34 años, 3 títulos ya en su carrera. Muy parecidos con más recorrido internacional, Mayer Candelo. ¡Va a pegarle Mayer Candelo! ¡Listo el arquero Barahona! ¡Atención Mayer, Mayer que cobra! ¡Gol! ¡Gol de Millonarios! Mayer Candelo, que cobro, excepcional. Seguramente alguien pensaría, ¿la pica o no la pica? Bueno, esta vez no, le pegó durísimo Mayer Candelo, muy cerca incluso de la humanidad de Carlos Barahona, pero un remate fuertísimo. Y ahora en los penales Millonarios está ganando 1-0. Yo creo que Tolosa tampoco la va a picar ahora. ¡Va a pegarle Quintero! ¡Juan Fernando Quintero! ¡Jovencito Quintero! ¡Frente a Nelson Ramos! ¡Quintero! ¡Pierna surda a Quintero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Envigado a Juan Fernando Quintero! Muy parecido a lo que hizo Neider en el partido. Tirándose la alco de arriba, inatajable, y allí fue bien Nelson Ramos, que es un muy buen portero. Ya le va a pegar a Ramos, vamos a ver qué pasa. Así es. ¡Qué arquero, arquero! Recordemos que Nelson Ramos le pega muy bien de tiro libre. Aquí es más cerca, por supuesto, pero es un hombre que se tiene confianza. Pero también se tiene confianza Barahona. ¡Nelson Ramos que cobra! ¡Por poco le alcanza a tomar Barahona! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Millonarios Nelson Ramos! ¡Cuántos corazones azules se quedaron allí! Sabía que iba a ir a ese costado. Se movió apenas un poquito Carlos Barahona, y el balón terminó entrando como pidiendo permiso. Por ahora gana Millonarios, pero esto todavía está abierto. Quedan muchos cobros. Y viene ahora el cobro de Farin Díaz. Señoras, ese enorme va a pegarle Díaz ahora para Envigado. Número 19, lateral por la izquierda. Buen partido hizo hoy en el Campín. Farin Díaz, otro zurdo para golpear la pelota. Norte y el norte del Estamio del Campín. Farin que cobra el gol. ¡Buen cobra! ¡Gol! ¡De Envigado a Farin Díaz! Y ese parecido al de Mayer Candelo, solo que un poco más al costado izquierdo. El de Candelo fue un poco más cercano a la humanidad del portero. Puro en cobro. Arrodillado quedó en el sonramos. Llebraba el pájaro carpintero Millonarios. Va a cobrar, señoras y señores, el pájaro carpintero. Vamos a ir al go, ¿no? Así es, dos dos. Un cobro más para Envigado. Va a pegarle el pájaro carpintero, por supuesto. Atentos sus compañeros, tanto de Millonarios como de Envigado. El pájaro. No toma mucha carrera. Listo, Barahona. Pierna derecha. ¡Lo tapó! ¡Lo tapó, Barahona! ¡Lo tapó, Carlos Barahona! Se iguala la serie, ¿eh? Y parecido a lo que sucedió con Neyde ahora en la definición. Bueno, muy anunciado. Mire que siempre el pie lo tiene abierto. ¿Sí? Eso es una... No es una clave. Eso es una gran verdad en las definiciones. El arquero le está mirando el pie. Es imposible. Cuando ya está llegando y se apresiona el balón, es imposible que cambie de costado. Si le abre demasiado el pie, va a ir a ese costado cuando es un derecho. Ahora está todo igual. Va a pegarle al balón. Camilo Pérez. Veterano defensor central. Pérez al cobro. Pérez Pérez que le pega. ¡Gol! ¡Gol! De Envigado. Todos al mismo lado, ¿eh? Me parece. Sí, esta vez le pegó bien. Camilo Pérez arriba, al costado izquierdo. Nelson Ramos se fue al derecho. Y ya Envigado saca una pequeña ventaja. Esa ventaja que había sacado Millonarios cuando no pudo convertir. Meider Volantes ahora ya la equipara. Y Roballo tiene que convertir para seguir en carrera. Va a pegarle Rafael Roballo, señoras y señores. El duelo entre Paraona y Rafael Roballo. Va a empezar su carrera sobre la pelota. Rafael Roballo, Rafael Roballo. ¡Gol! ¡Gol! De Millonarios, Rafael Roballo. Muy buen cobro del Capitán Azul. Del corazón de Millonarios. Se pegó con la pierna derecha. Al costado izquierdo. Hacia diferentes lados. Fue Carlos Barahona. Uno de los mejores cobrados. Y le dice al público Roballo. También Cícero que se levanten. Que se levanten. Ahora viene el camello Jorge Horacio Serna. Va a pegarle Serna. La tensión se ha creciente en el campín, señoras y señores. Jorge Horacio Serna. Pablo Quinto para la segunda parte. Le va a pegar el lanzamiento de la pelota máxima. O desde el punto penal. ¡Cobra Serna! ¡Gol! Benvigado. Jorge Horacio Serna. Y mucha atención porque toda la presión es para el goleador de Millonarios. Edison Tolosa. Ha estado peleado con el balón en los últimos partidos. Hace rato no convierte. Pero ha sido un año bueno de Tolosa con Millonarios. Ha marcado 25 goles. Incluyendo las dos ligas post-gol y la Copa post-gol. En la cual Millonarios se consagró frente al Boyacá Chico. Presión total para Tolosa. Y en esta liga tiene nueve. Tolosa. Va a pegarle Edinson Tolosa con decisión. Tiene que hacerlo para seguir. ¡Mirada! Así es. Carlos para seguir en carrera. Tolosa, 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 Tolosa. La que cobra el gol. Gol de Millonarios. Edinson Tolosa. Seguimos en el 1 a 1. Ahora sí. Le pegó bien. Se había adelantado ligeramente Carlos Baradona. Pero un buen remate. Con la pierna derecha. Al costado derecho del arquero de Benvigado. Y ahora empieza el 1 a 1. Aquí el que falla se puede ir. Porque si el otro gol no falla. Gracias, André. Entonces, Gil Malangulo de buen partido. No, Toño Pasos. Y el otro sería el millonario Juan Esteban Ortiz. Perfecto. Va Angulo y la visitador delante es de marca. Va a pegarle Gil Malangulo. El duelo que se repite. Entre cobrador y arquero. Gil Malangulo que cobra. Gol con potencia. Gol para Benvigado. Gol del equipo naranja. Gil Malangulo. Pensa que le metió alguna presión Nelson Ramos. Le pegó muy bien el 17. Se llevó una tarjeta amarilla por protestar en el encuentro. Pero fue aplicado. Jugador muy táctico. Y ahora tiene arriba el conjunto naranja. Nuevamente la presión. Ahora para el que está cobrando que es Juan Esteban Ortiz. Uno de los mejores a lo largo del año en Millonario. Porque no puede fallar. Si falla se acaba esto a favor de Benvigado. Va a pegarle a Juan Esteban Ortiz. Ganiza. Ganiza al cobro. Juan Esteban que cobra. Gol. Gol. Gol de Millonario. Juan Esteban Ortiz. Buen cobro. Johnny Mosquera. En el 14 entonces. Johnny Pepe Mosquera. En Envigado. Ahora ya dejaron para los que son más fuertes. Y que raspan ahora el partido. Estas definiciones. La imagen de Richard Páez. Preocupado. Y se vieron las arquerosas. Sí, me imagino también el banco André de Envigado. Va Mosquera, Tony. Va a pegarle Johnny Mosquera. Hasta ahora los arqueros. Uno y uno. Uno y uno, ¿no? Uno y uno. Va a pegarle Johnny. Pepe. Le dicen Pepe. Pepe. Pepe Mosquera que cobra el gol. Excelente. Cobra el gol. De Envigado. Johnny Mosquera. Alguna duda en el momento que iba a empezar la carrera. Se frenó un poquito antes. Pero le pegó muy bien Johnny Mosquera. Arriba. Al palo derecho de Lenzo Ramos. Que igual que así fuera ese costado. Era imposible que lo fuera atajado. Jefferson Angulo en Millonarios. Ahí vemos la gente de Envigado. Angulo entró precisamente para los agentes del punto penal, ¿no, Carlos? Así es. Reviendo esta situación. Aunque nos damos cinco. Pero es un cobrado de Millonarios. Vamos a ver. Tiene que pegarle con decisión por la carrera que toma Jefferson. Jefferson Angulo. Gol de Millonarios Jefferson Angulo. Qué clase, ¿ah? Le puso el ex jugador de México Nacional, Jefferson Angulo. Amagó al costado derecho y se quedó. Ni siquiera sabía de qué estaba pasando Carlos Barano. Muy buen cobro. Millonarios que está con presión. Cada vez que Envigado la mete, tiene que convertir Millonarios para seguir en carrera. Ya espera Junior en la semifinal. Mauricio González. Va Mauricio González. Hombre fresco también porque entró. La segunda parte. Acabó de la pelota sobre el punto penal. Aquí se está jugando la clasificación para los finales de todos los equipos. Va a pegarle Mauricio. Mauricio González. ¡Cobre! ¡Pegó del palo! ¡Pegó del palo! ¡Pegó del palo! ¡Pegó del palo! Ahora tiene que convertir. El hombre de Millonarios para... José Mera, José Mera tiene etiqueta en la semifinal para Millonarios. Gracias, don Carlos Zapata. José Mera es el que le puede dar el paso a la semifinal a Millonarios. Le pegó muy por debajo a la pelota a Mauricio González y la pelota se fue al travesaño y arriba. Por eso Nelson Ramos le pide a la gente que siga alentando. Ya nos lo contó Carlos Zapata. Carrera interminable, como decía algún relator del fútbol argentino. La de José Mera toma el balón y este es un capitán, digamos, también de Millonarios con Roballo. Simbólico Mera. Así es. Experiencia. Es decir que tiene ya bien pulidos los nervios. Ahí está el público que sí está nervioso. Nervioso. ¡Cobra José Mera! ¡Clasificó! ¡Clasificó Millonarios! ¡Gol! ¡De José Mera! ¡Clasificó Millonarios! ¡Rival del Junior! Le pegó muy bien José Mera, dijimos. También es uno de los emblemas de Millonarios. La lleva casi cuatro años en el club y la mandó a guardar. Se equivocó Mauricio González. El travesaño y afuera. Y Millonarios con un condicionante que estuvo bien el árbitro, Jorge Sierra. Porque no hay que hablar de las cosas también malas del árbitro. Era para expulsión. Expulsó a Pedro Franco. Millonarios estuvo condicionado a jugar con puro premio en varios momentos del segundo tiempo. Largo de tiempo. Lea el fair play. El abrazo. Esto nos gusta ver en la liga post-pobol. En la pantalla de la futbolanía. Un abrazo entre Richard Páez y Pedro Sarmiento. Y la gente que, por supuesto, sufrió. Sufrió porque tuvo presión prácticamente durante el uno contra uno. En los cinco años. Siempre la presión fue en Millonarios. Que había convertido en Vigado y tenía que convertir en Millonarios. Así como hizo en el primer semestre. Cuando le ganó un manizales por finales a Hancho Caldas. Y pasó a semifinales. Esta vez lo hace. Y tenemos que decir que hay cuatro equipos grandes e históricos en las semifinales de la liga post-pobol. Que, por supuesto, es un lado de vivir por nuestra tele, por la futbolanía del canal RCN. Por un lado, Millonarios Junior. Vamos a ver la repetición del pueblo de Mera. Se revive la semifinal de la Copa Post-pobol. Millonarios Junior. Y por el otro lado, Once Caldas frente Independiente Santa Fe. Dos equipos de Bogotá. Millonarios Santa Fe siguen en carrera rumbo a esa final. Que se podría dar si es que eliminan a sus competidores. Un aplauso gigante para este Vigado. Un equipo que juega bien.